Hombre, que en medio de toda esta situación difícil, a pesar de la reducción de 1.800 niños, aumentemos 300 profesores, yo creo que es un esfuerzo y que marca claro quién tiene prioridades y en qué. Y esa es nuestra prioridad y es la prioridad que tenemos como región. Podremos dejar de hacer otras cosas, pero de luego no vamos a tocar las prioridades. Las prioridades son aquellas que nos permiten que la vida de nuestro hijo no dependa de la cuenta corriente de sus padres. Y eso no vamos a cejar en ese empeño nunca. Lo decimos en campaña y lo decimos ahora todos los días cuando estamos gobernando.